Buenas noches doctora, gracias por estar con nosotros en la ciudad y el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Doctora, pues en primera instancia, ¿Qué es lo que Claudia Sheinbaum le va a ofrecer a los capitalinos? ¿Y qué de lo que el día de hoy veíamos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador de su proyecto? ¿Qué se podría permear en el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué se podría replicar? En la ciudad estamos proponiendo un programa sustentado en primer lugar en la honestidad. Necesitamos regresar a un gobierno honesto, un gobierno honrado, que termine con la corrupción, que es parte de lo que ha generado la problemática que tenemos hoy en la ciudad. En segundo término tiene que ver con la innovación. Innovación quiere decir creatividad y conocimiento. Hay muchas cosas en la Ciudad de México que se vienen administrando con una enorme inercia. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema del agua en la Ciudad de México. El agua se sigue administrando de manera manual, se abren y se cierran las válvulas, no se miden todos los pozos, cuánta agua está saliendo, no se sabe cuánta agua está entrando en el acuaférico. Necesitamos innovación para poder suministrar un mejor servicio de agua potable, nuevas tecnologías que permitan disminuir las fugas. En el tema, por ejemplo, de la movilidad, nosotros en nuestros teléfonos celulares tenemos mucho más tecnología e información que lo que tienen los semáforos de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido estamos hablando de innovación. Innovación también en términos sociales. En Tlalpan, cuando estuvimos en Tlalpan, hicimos un programa de ciberescuelas que le dio educación a cinco mil setecientos jóvenes, etcétera. Entonces, es honestidad, innovación, sustentabilidad, no puede seguir creciendo la ciudad en contra del medio ambiente. Estamos hablando también de igualdad, de equidad. Tenemos, en muchos sentidos, por ejemplo, la delegación Miguel Hidalgo tiene once metros cuadrados de área verde por habitante, y la delegación Iztapalapa, un metro cuadrado de área verde por habitante. Y al mismo tiempo, un gobierno abierto, un gobierno abierto cercano a la ciudadanía. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Claro, maestra, perdón, doctora, y en materia de seguridad, también en la Ciudad de México, este último año se registró, por ejemplo, una cifra de récord históricos en materia de homicidio doloso. En materia de seguridad, ¿qué sería? No por homicidio doloso, sino hay muchísimos delitos de alto impacto que han crecido en la Ciudad de México. Esto es parte de un, de que se perdió el control y la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia. No se han modernizado estas instituciones, por ejemplo, las cámaras de seguridad llegan al sistema C5, pero la información en el C5 no se puede procesar, sencillamente se ve y se utiliza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!